Música 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 Hey que onda mi gente, bienvenidos a un nuevo video por el canal, yo soy su compa José de Jesús MX, ya se la saben, y este día mi raza, me levanté con una bronquilla un ruido bien gacho, bien extraño, en el compresor de la troca, y me agüité, que esa madre que, y recordé que yo tuve un carro antes, un Grand Prix, que también sonaba no igual de fuerte, pero sonaba igual, más o menos y lo solucioné bien fácil, lo solucioné mi gente, nada más con W40 un truquito nada más, con W40 WD40, truco con WD40, o truquito con aflojatodo se va a llamar este video así es mi gente, lo solucioné bien fácil, guachen, escuchen, voy a prender el aire acondicionado vean ahí está prendido el aire ahí ya entró el compresor, y ahí se alcanza a escuchar el ruido aquí, miren aquí adentro, pero afuera es aún más fuerte el sonido de mi raza primero que nada vamos a acceder aquí a lo que viene siendo ver el compresor, ahí se alcanza a ver, miren vean y una vez que tengamos el acceso al compresor, aquí vamos a conseguir lo que viene siendo un W40, pero con el que tenga su que tenga su como se llama que tenga su su popote de aplicador y lo vamos a dirigir hacia esa parte, miren hacia esa parte que está ahí verdad, y lo vamos a meter lo más posible que se pueda apagar para adentro ahorita van a ver como vamos a ver aquí lo tenemos y vamos a a meterlo lo más lo más lo más posible para aquí adentro allá adentro, miren allá adentro ahí ahí y vamos a aplicar un poco de W40 ahí ahí como podemos ver ya está entrando no mucho porque se puede barrer la banda o se puede patinar ahí ya con eso mi gente con eso y otro poquito aquí arriba otro poquito aquí arriba miren, aquí aquí donde se mira la punta esta ahí estoy bateando porque lo estoy haciendo con una mano pero ustedes lo van a hacer con las dos y no van a batear tanto ahí ven mentions ven 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 ¡Suscríbete al canal! Ahí mi raza, echarle otro poquito y ya es todo lo que tenemos que hacer. Ahora vamos a prender el carro y vamos a darnos cuenta cómo desaparece ese ruido. Encendemos el carro. Y encendemos lo que viene siendo nuestro aire acondicionado. Ahora sí, miren, vean. Y vemos cómo el ruido se va quitando, mi gente. Hasta que el ruido prácticamente desaparece. Ya es un sonido muy mínimo el que hace, como pueden darse cuenta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! por la parte de atrás es el tope el pitito por la parte trasera miren mi raza, lo vamos a agarrar este y lo vamos a doblar así no se preocupen ustedes doblenlo sin miedo doblenlo así sin miedo doblenlo sin miedo, sin miedo, no va a quedar doblado nada más va a quedar como una vueltecita entonces esta vueltecita la vamos a enganchar aquí aquí a la parte de atrás de lo que viene siendo el compresor y ahí vamos a aplicar, se dieron cuenta como sigue funcionando vamos a aplicar un buen chorro, ahí está ahora otra vez vamos a prender el carro a la parte de atrás de abajo, ahora vamos a agarrar el carro vamos a apagar el aire esta vez y le vamos a colocar ahí como podemos ver está dando pero no está mal trabajando lo que viene siendo nuestro compresor no está trabajando el compresor ahí le vamos a apretar también y ah 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 Ya no se escucha nada, nada el ruido Lo voy a apagar el compresor Apagar el aire que diga Ahí vemos, miren, para que vean que no estruco Que si prende el compresor, lo voy a prender aquí Y se van a bajar las revoluciones, chequen Ahí prendió, prenden caliente Ahora miren Miren, en caliente prende Ni un ruido Como pueden ver, miren mi gente Ya, ahí apague el aire Vean y lo apago, está apagadito Ahí lo enciendo Ahorita va a entrar el compresor Ahí entra el compresor ya Y ni un ruido mi raza Ni un ruidito de nada Ya el aire está bien heladito Y todo de 100 mi gente Así es que, pues ya saben Si su carro anda con ese mismo ruidajo Pues echenle ese truquito Pues echenle ese truco WD-40 Se va a llamar este video Truco WD-40 para el compresor del aire acondicionado En nuestro carro Así se va a llamar este video mi gente Así es Si su carro anda igual Pues ya se la saben Echenle esa onda Si se lo quieren echar como forma preventiva Antes de que les Antes de que les Salga con esa fallita Pues échenselo No pasa nada En una chancita que tengan Que quiten la llante esa De aquel lado Pues de una vez le Le aplican una lubricadita Ya lo que vienen siendo Yo me imagino que hay valeritos Dentro del compresor Y se resecan con la lluvia Ya ven que agarra agua La viento para allá Ves la La troca, verdad Entonces Pues se hace un parón mi gente Se hace un parón este truco Espero que lo tengan muy en cuenta Y ya se la saben Yo soy su compa José Jesús MX Suscríbanse Comenten Compartan Y denle like Y síganme en todas las redes sociales Como José Jesús MX Nos estamos viendo en el siguiente video Mi raza Bye Ni un ruido mi gente Más que el puro pinche ruidojo Ese de los gallos Candalosos De esos que hay ahí Nos vemos pues Ahora si Ahora si nos vemos Chau Chau